Bienvenidos a otro capítulo de miradas desde el escenario artistas presentes en las salas del centro cultural gam comentan sobre sus procesos inquietudes y referencias para llevar al público sus creaciones en este capítulo revisaremos última esperanza obra donde dos mujeres de distintas edades buscan ampliar los márgenes del mundo visible última esperanza lo describiría como una invitación que nos hicimos como colectivo a encontrarnos con gilda una invitación grupal donde la única premisa era escuchar la biografía y la experiencia de vida de gilda y como en este último por ciento de visión que ella tiene como podríamos nosotros entrar ahí y aprender a mirar con su sensibilidad el mundo que nos rodea recuerdo que le hicimos muchas preguntas en torno a la percepción la visión y la memoria y que herinner me de un discurso muy difícil de ronsgebrokene engels recuerdo que nos gustó su carácter y que herinner me de un ojo que te uitlegde en dat se me honderden frage stel recuerdo que nos mostró un elemento muy extraño que utilizaba para enfocar su visión recuerdo que nos contó que se dedicaba a defender la accesibilidad para personas en condiciones de discapacidad en los teatros de su país recuerdo que ahí dijimos encontramos a nuestra actriz para mí es muy importante que sea realmente inclusiva que lo hicimos realmente juntos creo que hemos creado realmente juntos los textos y toda la presentación mi voz es incluso la misma es en el mismo nivel que las voces de otras personas y también me dijeron que eso para mí es inclusión y la mayoría de las veces va a la parte de las personas que estás hablando o a las personas que son discapacidad y esto nos permite a la gente saber y es mi experiencia aquí para la audiencia que esta película creó una situación que la gente piensa que es posible que lo hicimos realmente juntos ¿Puedo ser posible que estas luces que aparecen y desaparecen en mi ojo pequeños planetas pequeños planetas pequeños mundos pequeños mundos y otros seres como yo que miran al cielo y están buscando respuestas el proceso de esta obra ha sido muy interesante para mí como desde mi mecanicia automatismo como actriz que es aprenderse textos aprenderse una historia y entrar al escenario a contarla más bien diría que ha sido toda una experiencia de aprendizaje de cómo entenderse con otro ser humano más allá de los códigos habituales que es justamente de lo que trata la obra entonces por ejemplo cómo aprenderse un texto si es que la otra persona no ve el texto que tiene que aprenderse de qué manera encontramos mecanismos distintos de ensayo cómo podemos entrar en contacto con la sensibilidad del otro si no es a través de la mirada esto a los actores se nos enseña muchísimo desde la universidad que tenemos que mirar a los ojos para dialogar pero cómo dialogamos si no es desde la mirada como que han sido grandes preguntas que para mí desde mi lugar interpretativo se han instalado durante el proceso y al mismo tiempo cómo establecer un estado interior de sensibilidad para estar también abierta a esa otra persona que no habla necesariamente mi mismo idioma pero que tiene muchas cosas para enseñarme desde ese otro lugar para ti el color puede ser una textura pero no seas tramposa el verde no es un color primario incluso si no es una primera color es un color concreto un árbol tiene un verde bol como director el mayor desafío de Última Esperanza fue desaprender todo lo aprendido es decir entender que nada de lo que se aprende tal vez en una academia para llevar escena a un montaje estaba en el lenguaje de Gilda entonces había que crearlo todo desde cero había que crear una dinámica de trabajo en la sala de ensayo son estrategias que no las conocíamos y fueron apareciendo en la medida que nos conocíamos cada día más o sea por eso lo que decía Gilda antes es súper importante como ella participó en el 100% de las decisiones que fuimos tomando porque también posiciones de lugar como por ejemplo decir aquí y allá eso no existe porque aquí o allá no es una o una indicación no es una palabra que tenga un valor para ella porque es así de simple y así de difícil al mismo tiempo entonces como desaparecieron una serie de lógicas que para nosotros son claramente reconocibles y se transforman en un lenguaje inmediatamente desaparecieron al trabajar con Gilda nos detuvimos frente a un poste de la luz y extendí tu brazo te dije que más tarde surgieron los templos de ojos el ojo como la manifestación corporal de las energías cósmicas animando a las criaturas vivientes durante el día e iluminando sus noches desde las estrellas y eso fue a mi camino pero antes me dijo que los primeros en los nederlandes con varios lugares Menga y Mutulados y me trajo aquí a este lugar y para mí había varios pensamientos que tenía el poder para mí para hacer esta aventura y pensé que puedo intentar y siempre digo a los cuerpos y si lo digo no no es no creo que no no ahora no 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 sociales con el impacto de las imágenes vivimos en un contexto radicalmente ocular centrista muy inmediato no donde el ritmo de las cosas tiene que tener una cierta aceleración y una cierta como velocidad y entretenerme visualmente si no hago scrolling y paso a la siguiente imagen y creo que este proyecto apunta precisamente a una forma como de contemplación diferente donde invitamos al espectador a la espectadora que se ponga en contacto con una determinada paciencia que es necesaria como un estado diferente para poder entrar contemplar percibir abrirse y para mí eso es como bien revolucionario en realidad ir en contra de esta velocidad que se nos imprime y como ante la cual estamos permanentemente ansiosos como el teatro puede ser una posibilidad de detener el tiempo